Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H. Voy a hacer un vídeo muy sencillito de cómo quitar la rueda de repuesto, extraer la rueda de repuesto en un Citroën C4. Me he encontrado con la necesidad, no sabía cómo hacerlo, ya me enteré cómo hacerlo y lo voy a documentar. Para coger el gato y la rueda de repuesto, vamos al maletero. En el maletero abrimos la tapita esta de aquí, veis del maletero, y aquí, esta caja de aquí, la sacamos, la caja de aquí, esta caja de aquí, y en esta caja tenemos, lo voy a sacar, pero a dar la luz, pero estoy en un sitio donde no tengo ni iluminación, estoy bajo mínimos, ¿vale? Y aquí tenemos la cajita, donde aquí tenemos el gato y aquí tenemos varios instrumentos que nos van a hacer falta para sacar la rueda de repuesto. Tenemos que coger esta llavecita de aquí, mirad, esta de aquí, esta es la que necesitamos, que tiene esta parte así, ¿veis? De esta forma, y esto por aquí. Y con esto, vamos a aflojar el tornillito que está aquí, ¿veis? Este es el tornillito que sujeta la rueda de repuesto. Entonces, introducimos el cacharrín, y ahora tenemos que ir girando para aflojar el tornillo, porque la rueda de repuesto está ubicada justo aquí abajo, mirad. La rueda de repuesto en el C4 está aquí, ¿la veis? Y quien está agarrada, pues esta cacharrina de ahí. Pues con eso que hemos visto, vamos a aflojar este soporte que nos sujeta la rueda de repuesto. Esta es la historia, ¿vale? Mirad, que ahora tengo aquí la linterna, os lo enseño bien. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Lo que pasa es que creo que el giro es al contrario. Pues sí, efectivamente, es justo al revés, la roscas al revés, ¿vale? Para aflojarlo es igual que si estuviésemos apretando. Para aflojarlo tenemos que ir a derechas, que eso lo normal sería apretar, pues aquí aflojar es justo al contrario. A derechas, aflojaríamos. Estoy con la pistola esta eléctrica, entonces aflojo súper rápido.